Esto es un sin parar, es un guía turístico profesional, el Tenity Park, que es esto que vemos aquí, y vamos a echar un vistacito, dice que no son más de 5 minutos, que podemos disfrutarlo, dar un paseo, verlo, disfrutar de la brisa marítima, y la sonrisa de Yussi, ¡vuelve a sonreír! Voy a ver que estoy pensando en la ducha, lo voy a pegar, jajaja, en el duchote, ¿no? Bueno, bueno, la verdad es muy agradable todo, sí, sí, estando limpito, cuidado, recogido, como cualquier parque, como cualquier zona de recreo, con su perro tumbado a la sombra. Los que mejor viven aquí en la India, los perros. Ya ves. Eso de la imagen de los perros ahí muriéndose de hambre, todo enfermo... Eso de decir blanca, tía. Que te muerden y te pegan las rabias y... Todas las enfermedades. No, no es verdad, están muy bien cuidados. Los perros son los que mejor. Mira que cuesta esto. Una papelera. Si es que no cuesta nada poner una papelera cada X metros... Y todo limpito. Está reluciente. Aunque sí, está utilizada. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo es en inglés? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Más bueno que... Y la regañina de la profe. ¡Estoy harta de repetírtelo! ¡Muy bien! Y no aprende el niño. Soy como ellos. No aprendo. Bueno, vamos a disfrutar un poquito. ¡Chao!